Gran propuesta para este fin de semana, Encuentro Nacional de Artesanos en el predio ferial de nuestra ciudad. Una oportunidad para recorrer un espacio muy amplio, con muchos productores, aquellos que a través de stand muestran todo lo que realizan. Habrá también actuaciones artísticas, realmente un paseo, como siempre se propone, encantador. Así está, por lo menos, el anuncio hecho. Este es un Encuentro Nacional de Artesanos, así que recibiendo y esperando que todos lleguen bien a Comodoro Rivadavia. Bueno, comentanos cuántos están y cuántos productos vamos a poder ver durante este fin de semana. Sí, hay más de 100 expositores. La feria es sábado, domingo y lunes, de 14 a 22 horas al público. Y bueno, los rubros son tradicionales. Madera, cuero, cerámicas, mates, cuchillos, tejidos a dos agujas, a telar, ropa artesanal para niños, para grandes, talles especiales. Tenemos una infinidad de variedad de cosas artesanales para decoración y para uso personal. Marroquinería, calzado, cartera, cintos, toda una variedad. Y también los productores, los tradicionales productos comestibles. Tenemos los chacinados de la cordillera y los quesos, los chocolates de la cordillera también, los chocolates locales. Tenemos frutas secas, productos de olivo de la Rioja. Bueno. Un pasillo interesante para todo el fin de semana porque también vemos juegos para los más chicos. Sí, muchos sabores. Tenemos dos patios de comida y el patio de juegos que en esta oportunidad va a presentar una pista de cuatriciclos que es lo nuevo que está innovando en esta exposición. Así que está un poquito más ampliado el patio con más posibilidades para diferentes edades. ¿El horario? Y me habías dicho que era... Sí, de 14 a 22 los tres días. La entrada general es de 30 pesos. Los menores de 5 años y los jubilados presentando su carnet gratis. Por eso decimos que la entrada es accesible y es un paseo de compras artesanal para toda la familia. Entonces los esperamos a todos y con las entradas participan de sorteos de órdenes de compras y de electrodomésticos. Y durante el transcurso de los tres días va a haber en el escenario diferentes presentaciones de escuelas de diferentes ritmos de aquí de la zona norte, de la zona sur. Así que tenemos una propuesta más que variada para este fin de semana largo en Comodoro Rivadavia. Gracias por ver el video.